¿Qué es el decreto de necesidad y urgencia? 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 social buscando la generación de proyectos que contribuyan al bienestar general. En el sector podemos encontrar vías de circulación regionales principales como lo son Avenida Calchapí y Camino General Belgrano, ambas rutas están conectadas con rutas provinciales con una gran potencialidad con respecto a la conectividad pero con una necesidad de un tratamiento de carácter físico. Es un sector también de usos y actividades mixtas de escala tanto regional como local con la necesidad de un diseño integral y no fragmentado. Los alineamientos comerciales que se ubican en estas vías principales son una de las potencialidades del sector junto con la presencia de la UNAJ a nivel educativo. Además existe una carencia en espacios públicos debido a la falta de planificación a la ocupación de manera espontánea priorizándose el individualismo. La UNAJ se crea en el 2011 en lo que fueron los laboratorios de investigación de YPF, intervenidos por el equipo de arquitectos de Moscato y Echegre con fines educativos. En el campus podemos encontrar diversa valoración patrimonial desde restauraciones hasta reciclajes. Podemos encontrar también que los grupos de movimiento ponen en relevancia la concentración de actividades en un sector del campus que es sobre el edificio principal y el perímetro del campus es de escala local en las calles Avenida del Trabajo y Sargento Cabral y de escala regional sobre Calchaquí y Camino General Belgrano, existiendo un gran abandono en lo que son obras públicas como el diseño de veredas, luminarias y parquización. La propuesta a nivel campus tiene la intención de generar una nueva centralidad, descomprimir el nudo existente de actividades ya mencionado que está puesto en el edificio principal, aprovechar la vía Camino General Belgrano, abrirse a la ciudad, consolidar el borde y generar un parque lineal, el cual aportaría a nivel campus, ciudad y región, espacio público, espacio verde, equipamiento universitario, deportivo, espacios multiusos y nodo de movilidad urbana. La propuesta a nivel proyectual busca el diseño de un edificio pensado para una facultad de ciencias médicas. Va a ser un edificio pasante para hacer recorrido y captar las tensiones provenientes del campus, tanto como de la ciudad, creando un espacio de transición a partir de una gran terraza pública. La disposición de las cajas programáticas sobre esta terraza crea, entre medio, distintas plazas con el fin de aportar espacio verde y de apropiación a nivel campus, ciudad, región. Las tres cajas programáticas están unidas a partir de un cero universitario y una terraza pública. Esta es una imagen del acceso principal a la facultad. Es la plaza cívica sobre Caminos General Belgrano, con fines recreativos y para fortalecer el intercambio social. Bueno, esta es la planta cero, que está compuesta por servicios relacionados con el sistema educativo. Por un lado tenemos el auditorio, el bloque de auditorio. Por otro lado, el bloque administrativo, los cuales están unidos a través de un hall principal cerrado. Y por otro lado, tenemos la biblioteca, que se encuentra suelta de estos dos bloques. Y esta estrategia genera un acceso secundario por calles secundarias. Y a su vez, la biblioteca, cafetería, funcionaría como nexo entre el edificio y el campus. Bueno, esta es la planta que sigue, que es la planta de la terraza pública. En esta planta se van a ubicar en las funciones de carácter más público. Tenemos el acceso principal al auditorio, las aulas teóricas taller y la cafetería con su expansión. A esta terraza se puede acceder a través de una rampa que se encuentra en el acceso principal, una rampa que se encuentra en la plaza de los estudiantes y una escalera que se encuentra enfrentada al bloque de cafetería y biblioteca. Por último, la tercera planta y última contiene lo que es la sala de proyecciones del auditorio y los laboratorios de estudios, que estos están puestos acá estratégicamente para poder tener ventilación directa a la cubierta por posible manipulación de químicos. Acá se puede ver la relación espacial que existe entre el auditorio, la terraza pública, el hall principal, la plaza cívica, el acceso principal, la rampa. Es la imagen del mismo sector, pero de una visual peatonal. Acá podemos observar la relación espacial que existe entre las aulas, la administración, el hall principal, la terraza pública, la plaza de los estudiantes y además se puede observar cómo a partir de la disposición de los bloques se van generando distintos espacios con el fin de la apropiación social y cultural de los estudiantes. Es una imagen peatonal del mismo lugar, de la plaza de los estudiantes. Acá podemos observar la relación espacial que existe entre la biblioteca y el semicubierto que genera la terraza pública, la cafetería y su expansión sobre la terraza pública con una continuidad de la estructura interna de la cubierta de la cafetería como para generar otro tipo de espacialidad de remate, el muro calado en el cual ingresa luz y la escalera de acceso a la terraza. Y además en esta diapositiva también se puede ver cómo a partir de la desarticulación de la biblioteca-cafetería con los otros dos bloques genera este acceso secundario. Esta es la entrada desde el campus. La continuidad de la estructura formando una pérgola, otro tipo de espacialidad. Esta es la terraza pública, donde se puede ver el acceso principal al auditorio y las distintas actividades que se pueden realizar sobre ella, tanto exposiciones temporarias, clases a cielo abierto, la expansión de la misma cafetería como lugar de encuentro, de interacción social, entre otras cosas. Con respecto al envolvente proyectual, se trabajó con ladrillo común, generando distintas trabas, teniendo en cuenta la orientación sin perder la conexión con el entorno. En esta diapositiva se puede ver la envolvente, piel abierta, orientada al norte, se trabaja con el ladrillo común parado, generando aberturas cuadradas de 29 cm por 29 cm, que sería la altura del ladrillo común con las juntas. En cuanto a la piel semiabierta, se trabaja con el ladrillo común acostado, generando aberturas rectangulares de 12 cm por 9 cm, más pequeñas, y esta piel se diseña para orientarse al sur y no perder la conexión con las plazas, pero a su vez protegerse de los vientos. Y por último, la piel cerrada orientada al sur, envolviendo servicios y auditorio. La estructura del edificio se diseña diferenciando lo que es. Por un lado, la terraza pública, que es puramente hormigón armado, con columnas de 40 cm por 30 cm, vigas de 50 cm de altura, y losa de 16 cm de espesor, según cálculos, y esta espina articuladora es pensada como un elemento estático. Por otro lado, están las cajas programáticas, con una estructura mixta, independiente, metálica y portante, con columnas de 16 cm por 16 cm, compuestas por dos perfiles enfrentados estructurales, viga principal, doble T, perfil IPN 320, entrepicio en seco tipo steel frame, y muro portante de 40 cm de espesor, según cálculos. Estas cajas son pensadas como elementos dinámicos, adosados a la terraza y con posibilidad de futuro crecimiento. En cuanto a las instalaciones, se tomó la decisión de elegir para la provisión de agua, según niveles piezométricos de picos a surtir, dos sistemas distintos. Por un lado, tenemos en la biblioteca cafetería un sistema indirecto sin bombeo, y en lo que sería el bloque de aulas y auditorio, un sistema indirecto con tanque de bombeo en subsuelo. En cuanto al acondicionamiento térmico, se elige según la necesidad del programa, en bloque de aulas, bar, bibliotecas, utiliza un sistema centralizado, fan coil condensado por agua, con equipos terminales zonales y con equipos individuales en laboratorios para poder regular la temperatura según se requiera. Y en bloque de auditorio, se elige un sistema autónomo, compacto, tipo rooftop, en cubierta, de tal forma que pueda funcionar de manera independiente del resto del edificio. Por último, también se resolvió el tendido del sistema de incendio con sus componentes para la detección, la extinción y su correspondiente evacuación, el tendido eléctrico con sus respectivos tableros de fuerza motriz y tensión normal para la alimentación de distintos artefactos, y el sistema pluvial que trabaja a partir de embudos y cambios de lluvia. Considerando siempre criterios sustentables, en este caso son estrategias activas, como lo son los paneles fotovoltaicos, que alimentan las luces de emergencia, el sistema de recuperación de aguas de lluvia para su posterior utilización en canillas de servicio para riego y limpieza, tanto como para bocas de incendio. Y también se utilizaron conectores solares que colaboran con la caldera para la calefacción. Y por último, bueno, este trabajo final de carrera se sustenta bajo la búsqueda de una arquitectura de calidad al servicio de la sociedad, la cual ayuda a desarrollar una ciudad más accesible, justa y equitativa. Es necesario crear las condiciones para que la totalidad de la población pueda acceder a sus derechos urbanos. Bueno, muchas gracias, Solana. De nada. De nada. Bien. Felicitaciones. Muy bien. Gracias. Pasamos al otro trabajo. Cintia, ¿estás por ahí? Dejá de compartir. Voy a compartir desde el... Creo que dice Diego Velázquez. OK. OK. Ahí vamos. Eso mismo. Bueno, buenos días a todos Mi nombre es Ramírez Cintia Y a continuación voy a presentar mi proyecto a final de carrera Y te lo hago en el equipamiento educativo Facultad de Ciencias Médicas Voy a abordar el desarrollo del proyecto pasando por las siguientes premisas El tema, describiendo cómo se funciona el sitio y aquellas necesidades sociales que involucran a la Universidad Nacional La intervención proyectual, su proceso y cómo se reflejan aquellos espacios, flujos y problemas propuestos Y por último, la resolución técnica, las bases que me han permitido realizar espacios de gran adaptabilidad al programa y a las condiciones sanitarias actuales Como punto de partida, hablaremos del tema En un primer acercamiento, el proyecto se encuentra dentro de la región metropolitana de Buenos Aires Caracterizada por su concentración poblacional Y donde los flujos y aviones de autopista y ruta estructuran el territorio Podemos ver entonces cómo los pueblos universitarios más importantes Se sitúan sobre las áreas más densas Sobre la accesibilidad regional La región pasa a ser un destino internacional para el público joven que busca una meta profesional enriquecida Por la diversidad de visiones y el debate Donde el movimiento universitario tiene un impacto económico positivo en las pequeñas y grandes economías de la región Y en este caso de salud, transformando al polo estrictamente universitario en un polo de comunicación y atención a la salud Que involucrará a la ciudad Y donde cada estudiante regresa a su localidad de origen promocionando la educación pública a través de sus experiencias y sus labores El proyecto se localiza al sur del área metropolitana de Buenos Aires en el municipio de Florencio Varela Invitando con Quilmes, Almirante Graham y Berazatei Esta ciudad en 2009 se fue favorecida por la ley 26.576 emitida por el Congreso de la Noción La cual promulgaba que los laboratorios de investigación que hasta ese momento pertenecían al YPF Ahora serían la sede principal de una nueva universidad nacional Sin duda esto generó una reformificación en la ciudad y particularmente del sector Generándose en consecuencia nuevos equipamientos multiescalares para fortalecer el desarrollo de una ciudad educativa Además la accesibilidad de carácter regional que caracterizan al sector La avenida Calchaquí, el camino general Belgrano, sitúan a la UNAS como una centralidad colectiva Se busca que el sector de indorecido se tome a la estructura regional existente Promoviendo la aparición de líneas peatonales y ciclarías dentro del predio que se conectan al transporte público También mencionar que a dos cuadras del predio se encuentran al Hospital del Cruce Un equipamiento que participa en el proceso del proyecto Y finalmente me situaré en este deber de actirse con la riqueza de contener el eje urbano ya materializado El eje de equipamiento y soporte de salud y un foco de transporte público regional Tomando un carácter abierto a la ciudad e intentando el oficio a la población Acercándonos aún más al sector de intervención Propongo que el proyecto tome cierto carácter de espacio público al servicio de la salud Sobre este anillo verde que domina la manzana Déjame la estrategia de ocupación al centro del campus para los edificios universitarios La red de caminos peatonales y bicicendas se conservan y se revaloriza a la calle de inglesa desde la ciudad Las actividades de la Facultad de Ciencias Médicas se despliegan sobre esta nueva plaza Un soporte para hacer prácticas básicas y transmitir información de interés público Esto se manifiesta como una necesidad de la ciudad Ya que en estas épocas de pandemia Las actividades se desarrollan en grandes espacios de la guerrilla Luego de explicar el tema abordado Sus primeras ideas proyectuales Se plantea un prisma puro que acompaña el eje universitario Y que se oriente en su cara pública al norte Donde se dan las mejores condiciones de iluminación natural y viento Este volumen se quiebra al interior del predio densificando el centro El espacio público se asocia al edificio tomando la planta baja y atravesándola De esta forma la esquina queda desmaterializada ampliando la planta, el espacio público y su grado de actividad El espacio activo comienza a moverse de forma vertical y diagonal Este recurso levanta el volumen puro de forma escalonada y lo vacía Generando más espacio en la profesión Con la gradación de las cajas se propone un edificio abierto y participativo Vinculando las visuales de la ciudad y las actividades de salud En esta imagen podemos ver la apertura de la esquina Y cómo el volumen duro se escalona y camisa Logrando ambientes variables a la necesidad del usuario Estas aberturas potencian el sentido humanitario de los profesionales Al estar más en contacto con la vida cotidiana de sus pacientes Y recíprocamente estos reparan en que deben de cuidar a la universidad Acá podemos agregar la implantación del sector Donde se funden los ejes regionales y urbanos mencionados Los que materializan esta plaza como una nueva centralidad Y la localización final del proyecto El cual acompaña la estructura de ocupación del campo En cuanto al programa podemos ver cómo la plaza señalada en rojo Ingresa a la planta y toma parte del hall principal Con presencia del núcleo de ascensores y un espacio de conferencias y diálogo Y tensionando la planta termina esta vez a la estructura del campo El acceso universitario en azul Donde se concentra la administración y el auditorio En la primera planta tendremos un cuerpo central de aulas escalonadas Tipo auditorio desembocando sobre el espacio colectivo Que comienza a aparecer de forma de bandejas en todos los vacíos Esto lo veremos más adelante en un corte Y en el extremo de la tira cercano al núcleo del predio La cafetería con terraza al norte En la segunda planta se va a sumar a las aulas teóricas centrales El módulo de laboratorio y aulas testigo Y el acceso al primer piso de biblioteca Luego veremos cómo los programas y los movimientos de los estudiantes Pueden visualizarse desde estos espacios interactivos En la última planta tendremos los mismos programas Y cabe señalar que los espacios de encuentro en altura Y las escaleras tipo gradas son también espacios de aprendizaje Que serán vinculados por una escalera exterior donde hay independencia a cada piso Me parece importante señalar que el proyecto no solo es el edificio y la planta En cuanto a su materialización El proyecto relata la fusión de dos momentos Uno donde el edificio es el telón de fondo Para las actividades vinculadas al cuidado ante enfermedades o controles médicos Y en otro momento donde el edificio es el motor Donde se concentrarán las instalaciones y espacios necesarios Para que los estudiantes logren potencializarse dentro de sus aspiraciones profesionales y personales En el corte longitudinal se puede verificar la estrategia del movimiento Como los distintos niveles cuentan con patios, terrazas en altura Dejando como vínculo las escaleras y vacíos Generando ambientes dinámicos de importante espacialidad vertical y diagonal En esta imagen puede verse el impacto visual de la escalera exterior La cual va trepando piso por piso Generando hall se encuentro junto a las escaleras de la interiores Y por supuesto la conexión directa entre la plaza y la biblioteca Sin tener que ingresar al edificio Este corte está situado sobre aquellos problemas de acceso semi público Cada una con una particular forma de iluminación y protección de fachadas Expansión y accesos Podemos ver como el auditorio toma la abertura en dirección al campus Con el foyer y un escalonado que finaliza en la circulación interna del predio La cafetería Se expande la ciudad del norte con disponibilidad de una importante terraza Y finalmente la biblioteca La cual tendrá al norte balcones en semicubierto Y doble altura interna Resbordados de luz natural con los parámetros Podemos ver en esta imagen La escala que toma el espacio interior Percibiendo los movimientos de los pisos superiores e inferiores No quería dejar de mostrar esta sección Realizando un corte en la línea de gradas y bandejas Donde se puede apreciar a doble altura del espacio colectivo Más la particularidad de la planta baja En el área administrativa Donde el semipiso permite la estructura de las obras en auditorio Voy a pasar a contarles ahora la resolución pública del proyecto Iniciando con la estructura El proyecto define una grilla modular de 2 metros sin cuenta Decidí generar fundaciones de cabezal con pilote Bajo el volumen mayor con módulos de 7,50 y 5 metros Fundaciones de platea bajo los núcleos de servicios A patas bajo el volumen de auditorio Plantea un sistema de prenovas Losas que utilizan pelotas plásticas entre las armaduras Esta característica aliviana hasta un 30% El peso por metro cuadrado En comparación a un sistema estructural tradicional Lo que genera columnas más esbeltas Y fundaciones más pequeñas También un ahorro de hormigón que comienza Que economiza el proyecto Por otro lado, el sistema elegido Se constituye de entrepisos y migas Ni cambios de espesor por los capiteles Esto beneficia el montaje de las instalaciones de aire acondicionado Y conductos de ensayo, entre otros El edificio se articula según la orientación más favorable Mediante el uso de una doble fachada Un árbol de parasoles en PET Con estructura metálica sobre la cara vibrada Este material elegido tiene una importante resistencia A las inclemencias del tiempo De temperatura y humedad Además proviene de una industria regional Que da iniciativa a transformar residuos en recursos Este aspecto dará identidad a la fachada pública Y va a funcionar como un enfriador del aire Que entra al edificio Ya que la orientación de vientos predominantes Es norte hacia el sur oeste Aportando una integración cruzada A los espacios más activos El espesor de las losas entrepisos Se va a llevar a dimensiones mínimas Esto va a trabajarse finalmente con detalles constructivos De esta manera logro que la fachada tenga esa lectura Prerija y genera un movimiento continuo de la cinta En el sistema de detección La estación de alarma se ubica en la planta administrativa Localizando los detectores en las zonas de mayor riesgo de incendio En los laboratorios Donde existen gases o líquidos combustibles Se utilizan detectores de llamas infrarrojos En las aulas, oficinas y auditorios Se eligen detectores iónicos En la sala de depósito de libios Se instalan detectores ópticos láser Que detectan el incendio en su primer fase El sistema de extinción Está compuesto inicialmente Por hidrantes ubicados en los medios de salida Y escaleras de emergencia A distancia no mayor de 30 metros Para espacios sin riesgo Se disponen matafuegos tipo ABC Y para laboratorios se eligen Matafuegos tipo D Para acondicionar técnicamente el edificio Se opta por un sistema de fancoy Frío-calor Compensado por agua Desarrollamos sobre tres áreas de funcionamiento La torre de enfriamiento Ubicada sobre el último nivel de servicio Los equipos condensadores Operador Bombas y banderas En la sala de mejillas de subsuelo Y en tercer lugar Las unidades funcionales Sistemas zonales Para los espacios de uso masivo Como cafetería, biblioteca y pasillos En los locales de aula Equipos individuales Para acondicionar técnicamente el auditorio Un espacio de uso masivo y esporádico Se utiliza un sistema autocontenido Sobre la terraza del mismo En este corte también Podemos ver los programas de importante volumen Que son los condicionados con fancoy y sonar En cuanto a los laboratorios Como primer paso Se estudia la ubicación en la planta Ya que pueden generar perjuicios En casos de incendio O fuga de aire contaminado Resolví localizarlos En el extremo suroeste Para que los gases circule Por un sistema de extracción Que no contamine la planta En complemento a la seguridad De los ocupantes Y del local Sobre las mesadas Se instalarán equipos de lavado de ojos Un extintor de codos Detectores infrarrojos Y un cruzador En cuanto al acondicionamiento El espacio consta de una antesala Donde estarán los equipos de climatización Y almacenes de ropa de trabajo Dentro del laboratorio Se presenta una línea de inyección De LED de aire Limpio Y luego sobre el área de trabajo Se instalarán cuatro brazos De extracción individual Estos sistemas Tendrán filtros El requisito De toma de aire Inmigual forzado Será cumplido Con un ventilador centrifugador Finalmente La instalación Pluvial Se divide En tres sectores El más importante Es la columna seleccionada Que está compuesta Por el área De recuperación de agua pluvial Situada en la terraza Y el tanque acumulador de agua Que realiza el proceso De limpieza Y filtrado Se desaguará Un promedio De 25.000 litros De agua de lluvia En temporadas De menor precipitación Para el uso De cañillas de servicio En plazas secas Heredas Y vegetación cercana Como conclusión Quisiera destacar Que este proyecto Sucede el deseo De unir nuevamente A la ciudadanía En general Y a la universidad Nacional En un solo sitio Donde se pueda ver La importancia Y el valor De la enseñanza pública Generando profesionales Al servicio De las necesidades De un país Que debe estar unido Día a día La arquitectura Tiene la responsabilidad Y la urgencia De generar espacios Como estos Donde se entremezclen Las actividades Y personalidades Para regularizar Espacios Donde se provee El asintencialismo Y protección Nada más Muy bien Muy bien Gracias Bueno Ya está Ya pasaron Dijeron lo que Tienen que decir Listo Bueno Nosotros Nos vamos a retirar Un ratito Para debatir Si las aprobamos O no las aprobamos O su calificación En realidad Y volvemos Un rato Si nos esperan Cintia Aldana Bien Nos comunicamos Por el otro Zoom Estamos todos Bueno ¿Comienzo? Bueno Alejandro Bueno Aldana Y Cintia No voy a Hacer muy extenso Así Podemos hablar Todos Pero Realmente Voy a hablar Individualmente De cada una Voy a tratar De hacer Una rápida Síntesis Aldana En ambos casos Es Común La cuestión De que La preocupación Que si bien Estaba planteada Desde un marco Más general Por El ámbito De lo público Y del espacio Público Y la necesidad Del espacio Público Del sector Me parece Que es claro Y es un Gran acierto En los dos Y es un motor Para los dos Proyectos Pero Ambos Lo han tomado De manera Diferente Y quiero recalcar Esto Porque los dos Son varios En el caso Aldana Una manera Mucho más Integrada Pero De una manera Mucho más Abierta Haciendo Sufrir Al edificio Fragmentaciones Internas Porque se Fragmentan En varios Cuerpos Es como Mucho más Llamémosle Idílico Ese espacio De lo que Realmente Puede ser Después Por la resolución Particular Pero me parece Es altamente Valorable La voluntad De hacer Público El espacio De interacción Entre los Estudiantes Como yo decía En la instancia Privada Esa necesidad De entender De que El valor De resolución De los Proyectos De índole Universitario Está más En el espacio De interacción Y yo siempre digo Nosotros recordamos Mucho más A la facultad En nuestra etapa Como estudiantes No por el aula Sino por las galerías Por los espacios De interacción Y de encuentro Con nuestros compañeros De interacción Con nuestros docentes Pero Y con nuestros padres En las galerías Y no en el aula Y en ese sentido Ambos trabajos Se hacen fuertes Desde ese Reconocimiento Del espacio De interacción Y de encuentro Cintia lo hace En la verticalización Por la necesidad De su propio proyecto De verticalizarlo Y me parece Que también Es un acierto En ese sentido Si bien no se olvide Y tiene que también Resolver el cero Con el contexto Y con el barrio Después puede haber Críticas O apreciaciones Que no valen la pena En este momento Desde las particularidades De esas resoluciones Pero me parece Que en ambos casos Con distintas características Quizás en el caso De Cintia Con una complejidad Diferente y mayor Tratándose de un edificio Para la facultad De ciencias médicas Laboratorias Funcionales más complejas Que en el caso De Aldana Que es distinto Pero me parece Que en ese sentido Ambos trabajos Han logrado A mi modo de entender La complejidad Que uno requiere En el trabajo Final de carrera Que es la integración De saberes Y conocimientos Adquiridos A lo largo De toda la carrera Que se van Que se van complejizando Y que van tomando Sofisticación Hasta llegar A un nivel Inclusive De proposición De ensanche De esos saberes Y en ambos casos Me parece Que lo han logrado Con suficiencia Y con gran capacidad Demostrando Un gran compromiso De trabajo A lo largo De todo el proceso Así que Las felicito Y muchas gracias Por la presentación Gracias Muchas gracias Bien Dale Ah bueno Algunas palabras De Adriana De Jorge Si ustedes quieren Bueno Primeramente Felicitarla A las dos Este Me parece Que Me parece No En realidad Trabajaron Mucho En el tiempo Que estuvimos Trabajando Mucho Juntas Siempre Digamos Una respuesta Y una intención De seguir Investigando Y seguir Viendo Cómo Resolver Y eso Me parece Que tiene que ver Un poco También Con lo que Decía Alejandro Hubo Una búsqueda En 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 Resolver Obviamente Los dos Edificios Son Distintos Y en esto También En las Características De cada Uno Con mayor O menor Complejidad Pero a pesar De eso Hubo una Integración También De Las instalaciones A todo El edificio Así que Nada Muchas gracias Por el tiempo Compartido Conmigo Y Felicitarlas Nuevamente Bueno Yo quería Hacer un Comentario Mínimo Por supuesto Desde el Punto De vista Estructural No No Encuentro Mayores Diferencias Entre los Dos Proyectos Desde el Punto De vista Estructural Pero si Quisiera Hacer un Comentario A ambas Decirle que Comprender El Funcionamiento Estructural No solamente Le va a permitir Solvencia En su Proyecto Sino que Le va a impedir O le va a evitar Que Tomen Partido Por Sistemas O proyectos De moda En ese Momento Comprender La estructura Le va a permitir A ustedes Crear Nuevas Situaciones Ustedes Recuerden Que La estructura Nace A partir Del diseño Estructural Y el diseño Estructural Es competencia Y responsabilidad Del proyectista Que es el Arquitecto No el Ingeniero Nada más Y las felicito Por el Trabajo Bueno Para Cerrar Este acto Y Aldana Cintia Cerrar Esta Hermosa Etapa De la Carrera Que han Transitado Nosotros Saben Que Las apreciamos Muchísimo Han sido Muy Buenas Estudiantes Estamos Conforme Con Con Todo Su Trabajo Las Felicitamos Porque Ya son Arquitectas Y eso Está bueno Llevar a la Casa Este nuevo Título Que ustedes Están teniendo Este último Trabajo Como Decía Alejandro Decía Adriana No sé Si es Difícil Pero Tiene Este objetivo De la Integralidad Diferentes Conocimientos Que Ustedes Han Adquirido En la Carrera Y Que Nos Parece Que Han Sido Salados En este Trabajo Fundamentalmente Esto Porque Es La Complejidad Del Trabajo En la Carrera Que No Es Quizás La De Cumplir Ciertos Objetivos Diferentes Dentro De un Proceso De Aprendizaje En cada Uno De Los Niveles Así Que Nosotros Por unanimidad Hemos Puesto Las Calificaciones Entonces Para Aldana Es Un 8 Y Para Cintia Un 9 Y Bueno Felicitarlas Por este Por este Gran Logro Que Es Bueno Terminar La Carrera De Arquitectura Y Recibirse Con Un Buen Proyecto Así Que Le Damos Un Cariñoso Aplauso Gracias Felicitaciones Todos Pueden Aplaudir Hablan Los Micrófonos Che La Distancia No Nos Saque Aplausos Aplausos Un Felicitaciones Un Agradecimiento Muy grande Al jurado También Adri Jorge Alejandro Muchas Gracias Un Un Placer Gracias Por el Acompañamiento Gracias También Creo que Decimos Nosotros Porque Esto es Un Continuo Crecimiento Nuestro También Así Que Nada Es Está Muy Bueno Y A nosotros Desde los Talleres De Arquitectura Nos Sirve Muchísimo El Intercambio Interacción No Solamente Con Otros Talleres Sino Adriana Ya Hemos Compartido Con Jorge No Había Compartido Ninguno Pero Bueno Está Bueno Compararse Siempre Y Verse Dónde Estamos Parados En Que Estamos Haciendo Las Cosas Bien En Que Estamos Haciendo Las Mal Está Bueno Y Me Parece Que Bueno Mi Aporte Siempre Es Como Digo Tratar De Que El Resto Donde Me Toca Ir Tratar De Acompañar A los Profesores En La Decisión Que Al fin Y Al cabo Es De Ellos Y En Este Caso Ha Sido Muy Buena Y En La Toma De Decisión Final Acompañar Y Apuntalar En Lo Que Uno Puede Agradezco La Invitación En Este Caso Fabián Que Fue Que Me La Hizo Pero Lo Hago Extensivo A Gabriel Y Gustavo Muchas Gracias 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 Bueno 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 Hasta la Próxima Chao Gracias A todos Felicitaciones Chao Chao